. Detenido el acusado de atropellar y matar a su expareja en la A5 La Guardia Civil ha detenido este domingo en Madrid al acosado de matar a su expareja, una madrileña de 30 años, en la Autovía del Suroeste, la A5, el pasado 23 de marzo, según han confirmado fuentes de delegación de gobierno de Castilla-La Mancha. El cadáver fue hallado el pasado sábado 24 de marzo en una cuneta, aunque el atropello se produjo la madrugada del viernes. El Instituto Armado catalogó el caso como violencia de género por homicidio doloso, ya que supuestamente la pareja de la víctima la arrolló voluntariamente. El arrestado presuntamente también intentó atropellar al cuñado de su expareja. El cuerpo sin vida de la mujer apareció en el kilómetro 56 de la vía, a la altura de la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar. La Guardia Civil encontró el vehículo con el que se produjo el atropello en la Comunidad de Madrid y lo ha trasladado a sus dependencias para analizarlo. . Los investigadores del Instituto Armado confirmaron que el sospechoso, que fue identificado rápidamente, estaba siendo buscado por todo el territorio nacional. . . El juez de instrucción número 2 de Torrijos abrió el pasado sábado diligencias previas para esclarecer lo ocurrido, unas actuaciones judiciales que se encuentran desde entonces bajo secreto del sumario. . . . .